¿Por qué atacan a la gente? Díganme, ¿cuál es su objetivo principal? Lo único que quiero es enseñarles todo mi poder y mi maldad. Quiero acabar con ustedes. Para que nadie se atreva a detenerme. Las personas como tú deben desaparecer. Nunca podrás contra mi poder. Mientras yo siga con vida, no te dejaré hacer lo que quieras. ¡Tonto! Baila. Tienes que bailar hasta que mueras. ¡No puede ser! El señor Mutaito está bajo su control. ¡No lo soporto! ¿Qué pasó? Eso es todo. ¡Señor Mutaito! Después de haberlo cuidado día y noche, y él también puso su empeño, el señor Mutaito pudo escapar de la muerte. Sin embargo, antes de que sus heridas estuvieran bien, el señor Mutaito se separó de nosotros y se fue a algún lugar sin decir adónde. Lo único que dijo fue que él iba a regresar algún día. A Pícoro Daimacú le gustaba ver sangre. Y siguió sacrificando gente día tras día. Nosotros los humanos no podíamos hacer nada al respecto. Yo creí firmemente que el señor Mutaito iba a regresar y por eso fui a esconderme en las montañas. Entrené muy duro día tras día. Y luego, en uno de esos días, después de algunos años... Apareció el señor Mutaito, ¿verdad? Señor Mutaito. Él cumplió la promesa. El señor Mutaito regresó después de algunos años. Él fue a entrenar muy duro y aprendió una técnica, la cual sería necesaria para derrotar a Pícoro Daimacú. Es mejor que te des por vencido. Ya no te dejaré hacer lo que quieras. Cuidado con lo que dices, Mutaito. No. ¡Toda esto! Esa técnica se llamaba mafuga. Ahora vivirás el resto de tu vida en el termo eléctrico. ¡Ya lo tenemos! El señor Mutaito utilizó esa técnica poderosa y pudo derrotar a Pícoro Daimacú encerrándolo en ese termo electrónico. A cambio de eso, perdió su vida. ¿Y luego qué pasó? Lo que hice fue arrojar ese termo electrónico a las profundidades del mar. Por eso Pícoro Daimacú no puede aparecer de nuevo. ¡Eso no puede ser! ¡Ay, no! ¿Qué tal si el maestro Zuru la volvió a recoger? ¡No! ¡Eso no puede ser! Él sabe muy bien qué tan fuerte es Pícoro Daimacú. Bueno maestro, dígame, si realmente Pícoro Daimacú mató a Krilin, ¿eso quiere decir que...? ¡Ay! ¡Goku está en grandes problemas! Cuídate, Goku. Protégete. ¡Ay!